¿Y qué tal? ¿Cómo ha crecido? Estamos listos ya, está don Sergio Habla Soto, vamos Ha pitado Juan Soto Ya se juega aquí en CMD Perú-Bolivia La salida es el Pacho Vilches para organizarla, viene a buscar Rinaldo Cruzado La tiene Cruzado, se mueve Pizarro Lo anticipaban a Aguirre, Cruzado que la tiene para Perú Hasta Rafa, Perú con Yotun, más abierto espera Aguirre La pelota para Aguirre, Yotun Cruzado, Faro Trata de meter a su ritmo el partido, la selección de Bolivia Rivero, el otro zaguero central es Méndez Trata de presionar ahora Perú con Rinaldo Cruzado Lo obligan a jugar largo, ya la recuperó Perú, la tiene el Pacho Vilches Cruzado, la tiene Cruzado, pico Jefferson, pico Jefferson para buscarla Ahí va Jefferson, pie paradito Rivero, Pizarro que la quería Encontro Martins, recupera rápido la pelota Perú con Renzo Reboredo Cruzado, salió del banco Quintero Con este gol en contra recibido por Bolivia Va de nuevo el equipo peruano, la tiene Rinaldo Cruzado Va Cruzado Vargas Que es el más agresivo para marcar, Escobar que el fondo tuvo que volver Pizarro Le quedó a Cruzado, va a pasar Aguirre, va a pasar Aguirre, larga Va a pasar Aguirre, pasó Aguirre, salió bien Cruzado Tuvo tranquilidad, la tiene Yotun Por el otro lado espera Farfán, va Perú, la tiene Yotun, la pide Pizarro de nuevo Hizo la pausa para Cruzado, le va a dar la vuelta, le dio la vuelta para el cucurucho Y va Guizasola, va Guizasola Muy rápida, por corte y por el tema de la humedad Cruzado, buen pelotazo para Jefferson Y va Jefferson para ganarla Primero Vilches, tiene que circular rápido la pelota Perú para salir de la presión de Bolivia Cruzado, la tiene Cruzado Vilches que se muestra, Yotun ya pasó La tiene Vilches, la pelota para Pizarro, espera Farfán La aguanta Claudio, el balón ahora para Yotun Presiona, marca, es incómodo Bolivia Cruzado, pasó Yotun, pasó Yotun Y va, y va, y va Aguirre, para el empate, va Aguirre, para el empate, ¡Va Aguirre!